Miren los ojos como le quedaron, por favor, chuki, chuki, cierra los ojitos. Katy, camarógrafa, por favor. Katy, camarógrafa, por favor. El payasear. Queremos comer pabellón criollo, estamos en Valencia y no sabemos dónde podemos comer. ¿Alguien me ayuda? Bueno, cualquiera ve el video y dice, pero no entiendo cómo ella está en España, Valencia, y quiere comer comida venezolana, pero sí, quiero comer comida venezolana y no sé dónde comer un pabellón criollo aquí en Valencia. Ya lo estamos buscando. O un asado negro con tajaritas y arroz. Bueno, sí, me gusta mi comida venezolana, donde quiera que voy. ¿Qué les puedo decir? No lo puedo evitar, las empanaditas, las arepitas, el arroz. Es que me encanta. Mi Katy, necesito comerme un pabellón criollo, te lo juro. Como tú tienes un año aquí y no te has comido un pabellón criollo todavía. No lo he comido. Tienes que comprarte una olla de presión y hacer unas carautas en tu casa. No sé cocinar, ni me interesa. ¿Tu mamá las hace divinas? Sí. ¿Tu hermana también? Ajá, en el video anterior Katy decía que no tiene olla de presión, que no cocina carautas o que no... No, que no me interesa cocinar, que no sé cocinar y que no me interesa aprender. Ok. Ajá. Muy bien. Y que no hay queso llanero. Eh, correcto. Que tú me dices que por qué no la hace mamá. Ajá. O por qué no la hace... Ajá. No puede ser que tú vivas en Valencia, España. Ajá. Sí. Y no hagas un pabellón criollo. No, 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 no. Donde viva no lo haré. No. En ningún lado del mundo lo haré porque no sé cocinar. Y no quiero aprender. Chama, pícate ni porque seas mi hermana. Pero qué... Mi amiga. Que sabes que me encanta un pabellón criollo. Sí, pero... Marica, es fácil. Metes unas carautas en una olla de presión, montas un arrocito, pones unas tajaditas y está listo. Ay, qué difícil. Es fácil, Marica. No, no, no. Eso no. Ay, yo me moría por comer pabellón criollo y me vine a la papita de leche que me recomendaron y miren, por favor, me va a comer mi pabellón criollo. No lo puedo creer. Ellos están aquí en Valencia. Me parece mentira, pero los tengo que dejar porque me va a comer mi pabellón criollo y además, nestí de durazno. Bueno, ¿estamos dónde? En Ciudad de Artes y de Ciencias. Miren, miren qué belleza. Aquí en Valencia. ¡Guau! 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 Bueno, tú sabes que yo vine hace como dos años a España Y me encontré este bichito que está aquí Y me atendió él Y otra vez me vuelve a atender Pero mira lo que me trajo para mi dieta Golfeadito y tres leches Y estoy con mi gente de envíos tricoló Gracias por ver el video